Lo que recuerdo del taller es que, bueno, primero que nos hizo movernos de la silla, nos hizo mover el culo. El hecho de estar recortando por un lado titulares y por el otro lado no se sabe qué y para no saber cómo lo íbamos a juntar, me parece que habla de la vida. En la vida muchas veces no sabes qué vas a hacer con todos los cachitos y con todas las experiencias, pero luego todo eso se va conformando y pues para mí el taller era como un poco volver a agarrar la vida sin corsets. Entonces esa posibilidad me pareció muy interesante del taller. Fue muy innovador, fue divertido también y nos dio pautas para poder seguir trabajando en algunos aspectos de las cosas que trabajamos. Cuando he ido al taller, en principio no me esperaba nada de eso. Me esperaba una chapa, me esperaba tres horas de... Y luego claro, lo que entras, ves a una chica majísima que te empieza a hablar de sueños, te empieza a hablar de realidad, ¿no? Pero dibujada, no sé cómo decirte, de diferente punto de vista. Entonces ya te metes de lleno en el taller. Fue algo que me he metido de lleno y que te llevas dentro y luego haces uso de ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!